Buenas, ¿qué tal? Soy Mónica de DocCoaching y de InstitutoDocCoaching.com Hoy os grabo este vídeo desde aquí, desde casita porque quería grabarlo fuera pero está habiendo una tormenta no sé si escucháis de vez en cuando los truenos de hecho he tenido que apagar el ordenador de la corriente he apagado, he desenchufado el termo la lavadora, la secadora porque están habiendo bastantes truenos y bastantes relámpagos y miedo me da de que se me estropee otra vez algo Bueno cortando esta breve presentación de mi estado actual de casa vamos a hablar hoy de la llamada, ¿vale? de cuáles son esas claves o cuáles son esos motivos también de por qué nuestro perro no acude a nuestra llamada, algo que preocupa a mucha gente, que nos preocupa o nos debería preocupar a todos los que tenemos perros porque el hecho de que nuestro perro no venga a la llamada puede costar la vida entonces no hay nada más injusto realmente nuestra relación con nuestro perro que el que tenga que ir siempre atado con correa porque somos incapaces de conseguir que nuestro perro venga y aquí voy a hacer un pequeño inciso porque una de las cosas que bueno, una de las cosas que más me preguntan evidentemente es el tema este de la llamada de cómo puedo hacer que mi perro acuda cuando le llamo lo que pasa es que la gran mayoría de personas se centran en solamente la orden en cómo enseñar en cómo adiestrar al perro ¿vale? y esto es un gran error porque el hecho de que nuestro perro no acude a la llamada no tiene que ver solamente o simplemente no tiene que ver nada con el tema de la orden o del entrenamiento ¿vale? tiene que ver con muchos otros factores que tenemos que tener en cuenta de por qué nuestro perro no acude a la llamada también por qué en algunas situaciones nos hace más caso que en otras ¿vale? y cuáles son esos motivos o esos aspectos que tenemos que trabajar que son muchos antes de llegar a la fase de entrenamiento ¿ok? este vídeo va a ser un pequeño resumen de lo que te vas a encontrar en el artículo y el artículo a la vez es un extracto de la guía completa que he lanzado hace poco sobre las claves para una llamada perfecta ahí son algo más de 26 unas 26-27 páginas en el que te detallo exactamente todo esto que te voy a comentar ahora muy resumido en la guía de lo bueno ahí está completamente detallado ¿vale? no te lo puedo decir así en el vídeo porque estaríamos una hora larga o dos horas así que digo te voy a dar unas pequeñas pinceladas bueno lo primero que tienes que hacer es identificar por qué tu perro no viene cuando le llamas y puede ser por diferentes factores puede ser porque tú no eres el referente de tu perro puede ser porque su nombre está asociado a un estímulo negativo ¿vale? puede ser porque directamente no sabe cómo se llama hemos malgastado el nombre de otras maneras y nuestro perro no sabe cómo se llama ¿vale? puede ser también porque el perro también ha aprendido ha aprendido a desobedecer que esto es muy interesante porque los perros aprenden a hacerte caso a obedecer aunque no me gusta mucho esa palabra pero es que también aprenden a no hacerte caso o a desobedecer y esto lo provocamos nosotros sin darnos cuenta ¿vale? y otro de los aspectos que puede ser que influyen en esto es que tu perro haya asociado también que la llamada es significa fin de juego o fin del paseo porque solamente lo llamas para ir a tu casa ¿vale? entonces primero tienes que identificar esto una vez sabes cuál es cuál es la razón por la que tu perro no acude a la llamada puede ser una puede ser varias ¿eh? después de esto tienes que saber o tendrías que saber qué factor influye realmente en que tu perro no acuda a la llamada ¿vale? puede ser tema de instinto sobre todo el instinto de caza y el instinto de pastoreo son los dos instintos que más influyen digamos en el tema de la llamada ¿ok? estímulos ¿vale? no todos los días van a ser iguales hay días que el perro se va a encontrar más estímulos y otros días que se va a encontrar menos entonces en función de la cantidad y la intensidad de esos estímulos pues te vendrá o no te vendrá o se hará más el loco o no se hará más el loco ¿vale? el tema de la motivación ¿realmente sabes motivar a tu perro? ¿tu perro tiene motivación realmente por venir por venir contigo? o sea ¿cuál es el motivo por el que tu perro tendría que venir cuando le llamas? y no me vale por lo digas porque lo digo yo ¿vale? porque es un poco como antiguamente la educación nuestra que era porque yo lo digo yo y punto ¿vale? no para el perro tiene que haber algo más ¿vale? tiene que haber algo más por el que quiera venir a estar contigo esto tienes que tenerlo también muy en cuenta y saber cuáles son esas motivaciones de tu perro y luego otra cosa que tienes que tener en cuenta de por qué también a veces acude a tu llamada y a veces no es por la sobreexitación si tu perro por ejemplo está jugando muy intensamente con otro perro o con una pandilla de perros no te mueves de señalarlo porque no te va a hacer ni puñetero caso no porque quizá no quiera sino simplemente porque no te escucha si el perro está sobreexcitado no te va a escuchar pues aquí tienes la alternativa de qué hacer o esperar a que termine el juego o si te tienes que ir porque tienes piso o lo que sea pues te acercas paras el juego relajas el ambiente y luego ya te lo llevas ¿vale? como te digo esto todo muy resumido y muy deprisa porque no quiero extenderme mucho en el vídeo luego hay una serie de aspectos que tienes que trabajar una vez hayas identificado todo esto que te he comentado ahora que estos aspectos los tienes que trabajar antes de empezar con la llamada a nivel entrenamiento ¿vale? como es el reforzar el vínculo tienes que reforzar muchísimo el vínculo con tu perro en el caso de que sea ese factor por ejemplo el tema de los instintos si tienes un instinto alto pues tienes que procurar saciar esos instintos canalizar esos instintos hacia unos ejercicios o unos o unos juegos bien sea de pastoreo o bien sea de caza para que al menos no tengas la necesidad obsesiva de buscar el saciar esos instintos fuera no quiere decir que si practicas juegos o ejercicios basados en estos instintos no significa que luego en la calle no nos vaya a buscar pero lo hará con diferente intensidad además gracias a estos juegos o a estos ejercicios que tú hagas acorde a estos instintos que tienen que ser muy estructurados con un principio muy claro y un final muy claro y con un nivel de excitación permitida no muy alta gracias a esto que habrá una estructura detrás a la hora de que tu perro busques hacer el instinto en la vida real digamos persiguiendo un conejo o pastoreando una bici o lo que sea te va a servir a la hora de parar parar ese juego parar ese ejercicio que él está haciendo persiguiendo el conejo o la bici o lo que sea tienes que trabajar la confianza con tu perro tienes que ser su referente hay un montón hay un montón más que ahora mismo no se me viene a la memoria que los tienes en el artículo los tienes en el artículo detallado pues digo son aproximadamente unos 7 o 8 además luego del entrenamiento después en el entrenamiento tienes que bueno te aconsejo una serie de ejercicios y de pautas con las que tienes que trabajar o con las que te aconsejaría trabajar como es el el hecho de pues de esconderte cuando vas a la montaña de girar de irte en dirección contraria en el momento que menos te lo espera estas son pequeñas pautas que te van a servir para que el perro esté más atento a ti con lo cual si el perro está más atento a ti te escuchará entonces a la hora de llamarlo tienes ahí una oportunidad bastante de oro importante una cosa tienes que saber leer a tu perro perfectamente es decir tienes que identificar cuáles son esos momentos en los que puedes llamarlo porque no todos los momentos son aptos para llamarlo es decir si tu perro por ejemplo está completamente concentrado oliendo algo no te canses en llamarlo porque tampoco te va a escuchar entonces espérate a que levante el hocico del suelo y posiblemente te mire o mire hacia hacia donde tú estás y es ahí donde tienes que aprovechar para llamarlo y luego otra cosa que tienes que que saber es igual que con con si está oliendo en el suelo que están concentrados y solamente hacen una cosa y no escuchan es también cuando están enfocados a mejor observando algo por el que está observando pues viendo como vuela un pajarito o como se mueve una lagartija o yo que sé mil cosas que puede estar completamente mirando eso tampoco te va a escuchar entonces espérate a que con su lenguaje corporal te indique que ya ha desenfocado y entonces aprovecha ahí para llamarlo lo digo porque si no vas a desgastar mucho la orden vas a a enfadarte vas a cabrearte vas a ir a buscarlo ya de los nervios y eso rompe el vínculo y perjudica mucho el tema de la llamada luego también otra cosa que te aconsejo trabajar por ejemplo es que huyas de los conflictos con tu perro aquí vendría a ser un poco esto ¿vale? lo que te acabo de decir de evitar estos malos rollos evita también llevártelo a la fuerza evita llevar evita quitarle el juguete a la fuerza o sea evita conflictos con tu perro que haga que no quiera estar contigo ¿vale? a la hora de la llamada hay dos herramientas que te pueden servir una la aconsejo siempre que es la cuerda larga por favor si estás trabajando la llamada trabajala con una cuerda larga la cuerda larga te permite darle distancia a tu perro a la vez que no le permites que se salga con la suya en cuanto a no hacerte caso lo que hablábamos antes de que aprendan a desobedecer esto significa que si tú le dices sienta 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 el perro al final te mira y te dice no te voy a hacer caso no se sienta y al final tú te das por vencida o por vencido el perro está aprendiendo a no hacerte caso ¿vale? o lo típico de la llamada ven, ven aquí ven aquí Max ven aquí ven aquí ven aquí no viene al final dice bueno pues ya vendrá cuando quiera ¿qué estás consiguiendo? que tu perro aprenda a no hacerte caso ¿vale? tienes que tener esto muy 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 grabado a fuego y luego otra herramienta que o sea la cuerda larga te permitirá esto ¿vale? es muy es de vital importancia porque si realmente quieres entrenar la llamada con tu perro no puedes permitirte fallos porque cada fallo que tú cometas es un refuerzo en la conducta de tu perro tenlo muy en cuenta y luego otra herramienta que recomiendo peros digamos solamente en cuanto a al tema de de si tu perro es de largas distancias en la montaña por lo tanto ¿vale? o en entornos así más rurales o más campo abierto y tal pero sobre todo cuando tienes un perro que se aleja bastante no te vas a poner a pegar gritos entonces yo te aconsejo que utilices el silbato el silbato lo entrenas exactamente igual que la llamada normal con el nombre solo que tienes que sustituir la palabra de la orden con el silbato esto insisto para largas distancias a la hora de empezar a entrenarlo conviene hacer las dos cosas juntas es decir la llamada con la voz y mientras él te viene también puedes silbar para que vaya asociando que el venir es también silbar y si vas a usar el silbato te aconsejo aprovechar nunca va a haber una segunda oportunidad para una primera oportunidad es decir la primera vez que tú utilices el silbato ese sonido le va a llamar la atención a tu perro con lo cual se va a girar y te va a mirar es el momento idóneo perfecto para que le llames y si no te viene porque se queda parado y te mira y pasa un poco te lo traigas con la cuerda pero aprovecha este primer momento porque no se va a repetir y luego están los motivadores los motivadores pueden ser la comida puede ser el juguete puede ser caricias y tal y puede ser juego yo de las cuatro recomiendo caricias y juego siempre intento evitar trabajar con comida porque la comida suele ser un refuerzo demasiado alto y si tú utilizas el refuerzo más alto para situaciones más bajas cuando tengas una situación en la que requieras una motivación mucho más alta te vas a quedar sin recursos entonces es importante que tú tengas un abanico de recursos en cuanto a motivación del perro para que en función de la situación que estés si no te va a costar mucho la llamada pues el refuerzo va a ser más bajo y si es una situación en la que hay muchos estímulos vas a requerir una motivación más alta entonces averigua primero cuáles son esos motivadores de tu perro pon una escala de valor y utiliza de menos a más en función de la situación no empieces por el de arriba porque te quedará sin herramientas y sin recursos muy fácil ok bueno pues esto es un breve resumen muy 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 resumido es decir con el artículo te extiendo mucho más el tema porque te detallo todos los aspectos que tienes que trabajar te los detallo uno a uno y te explico el porqué de cada cosa y luego ya tienes la guía en la que ya sí que me extiendo por completo te marco una serie de pautas más fijadas y más detalladas y las dos cosas bueno en el artículo lo puedes recibir si formas parte de la comunidad que sabes que es suscribiéndote en www.institutodocaching.com ahí te descargas la guía gratuita que te regalo y a los tres o cuatro días empezarás a recibir los primeros emails en esos primeros emails te llegará el enlace con el artículo al blog y ahí te encontrarás el artículo este y todos los artículos que he escrito hasta ahora ok y dentro de ese artículo podrás tener acceso también a la guía en el caso de que quisieras ampliar mucho más el tema y nada más si te ha gustado por favor dale a like dale ahí al me gusta compártelo con tus amigos en las redes sociales por whatsapp y tal a todas las personas que quieras que le pueden ir bien y nada más nos vemos en los siguientes vídeos los siguientes artículos ah recuerda que si formas parte de la comunidad también entrarás en el grupo privado de facebook donde ahí hago directos cada semana contestando vuestras preguntas evaluamos vídeos sobre el comportamiento de los perros en el vídeo tanto vuestros como generales y podemos interactuar mucho más de forma personal así que te invito a que te unas a la comunidad si no lo estás y si lo estás que te unas al grupo y si estás en la comunidad y estás en el grupo pues bienvenida a las dos cosas muchas gracias por estar y nos vemos por las redes vale hasta luego chao 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 chao